Hola chicas, muy buenos días, feliz miércoles para todas, bienvenidas al vlog, al vlog Más, número 8, gracias por estar aquí chicas, miren yo aquí sigo acostada, espérame, diles hola pues Hola Buenos días Buenos días Yo aquí estoy acostada, mi esposa se acaba de ir apenas hace ratito Se fue, me levanté a hacerle loche y a hacerle un café y ya se fue y me acosté aquí en la sala a ver videos Bueno, eso lo hago todos los días, me quedo acostada después de que se va él, me quedo aquí en la sala viendo televisión Así que, pues ahorita son como las 6 de la mañana Ajá Es muy temprano todavía, así que aquí seguimos Chicas, este, miren aquí ya, este, voy a, me voy a hacer algo de desayunar y ya ando aquí bien perris Este, me voy a ir a la calle, voy a ir a la calle el día de hoy, voy a ir a llevar a mi mamá, este, a que compré ropa, pues para la boda de mi hermana Así que, ¿qué pasó? Ah, ayer te desolvidó a traer los papeles, Patina Oh, de veras, ay, 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 ay Tienes que ir a la escuela y se me olvidó ir por los papeles ¿Los ocupas ahorita? Sí ¿En serio? Sí, ajá, ahorita lo están haciendo Oh, my God Espérenme un poquito, ¿ok? Ay, chicas, no sé qué ando pensando, este, tenía que ir a la escuela ayer a recoger unos papeles de la niña de la escuela Y no fui, se me olvidó Y luego también otra cosa, ustedes creen que también, este, agarra clases, le están dando clases especiales para ayudarle a hacer sus tareas y todo eso Después de clases se entra a la una y media Otra vez Y, ay, Dios mío, santo Pueden creer que tiene tres días que no entra Se me olvidó, de verdad Se me olvidó que tenía que entrar Y, de verdad, que ya tuve que ponerme alarma Tuve que ponerme Tuve que ponerme alarma Porque si no, se me olvida Voy a tener que hablar con la maestra Este, la ruta le voy a marcar Para decirle que se me había olvidado, de verdad Ay, Dios mío Y ahí, fíjense, también tenía que ir a recoger esos papeles Y también se me olvidaron Ay, Dios mío ¿En qué estaré pensando? ¿Estaré enamorada? Pues sí, chicas Y así que, pues todo se me olvida, chicas Ando con el Jaime en la cabeza Con el Jaime, con el Alzheimer Chicas, pero eso sí Todo se me olvida, menos comer Eso sí, quisiera que se me olvidara comer Pero no se me olvida, chicas Así que, miren Aquí me hice unos caquitos Como los que me hice el día de ayer Miren Esto es lo que voy a desayunar Ahorita me los voy a preparar Con cremita, lechuga Queso y todo Esto es lo que quiero que se me olvide, chicas Esto Comer Pero no se me olvida Así que, pues déjenme ponerlas por aquí Chicas, ¿y qué creen? Que me voy a hacer un sope Como el día de ayer Pero Un sope sin carne Porque ya no tengo carne Se acabó la carne Es que era poquita No era mucho Eran Solo dos libras Imagínense Somos seis aquí En casa Somos seis en casa Así que me lo voy a hacer El sope de frijolitos No importa Riquísimo Miren Voy a poner crema Ahí Ahí está Ya nomás un poquito de salsa Y listo Miren Quedó igual Ay Esto los enseño Miren Así que Ahí está mi sope Y ahora me voy a preparar Dos taquitos Aquí Me voy a comer cuatro taquitos Ok Pues sí chicas Porque me voy a ir a la calle Nos vamos a ir a la calle El día de hoy Vamos a ir a la calle Chicas Bueno mis chicas Pues yo voy a desayunar Así que las veo al ratito Miren aquí está mi plato Cuatro taquitos Y un sope Así que voy a desayunar Chicas Provechito para todas Las que vayan a desayunar El día de hoy Y este Y yo aquí Pues me voy a apurar Porque si no Se me va a hacer tarde Porque no me ha hablado A mi mamá Chicita que el último Me dijo que no vamos a ir No sé Ok Ok pues chicas Entonces nos vemos al ratito Ok Pero yo creo que ya Los voy a grabar Ya cuando esté Ya por ahí en la tienda Por allá donde vayamos a ir Así que nos vemos Al ratito Ok Chicas Ahora sí Ya me voy a la calle Nomás que Que creen Que hubo cambios No voy a ir siempre A la tienda Este De ropa Donde iba a llevar A mi mamá Siempre no No voy a ir para allá Voy a ir a otra tienda Bueno aquí cerquitas Voy a ir a la tienda De General Dollar Voy a ir a traer jabón Y voy a pasar Este Al correo Para ver si Estoy esperando Unos papeles Muy importantes Nomás que no No me han llegado Y voy a ver Si ya llegaron Tengo dos días Que no los checo Así que necesito Esos papeles Porque necesito Regresarlos Para atrás Y Pues sí Eso es lo que estoy Esperando Así que ahorita Voy a ir A checar el correo Y voy a ir A la tienda De la General Dollar Y Creo que no más Sí creo que no más Así que Les grabo allá Ok Ahí fue ahorita Mi hija A checar el correo Así que este A ver Esperemos Si sí me Me haya llegado Ese papel Que ya tenía que haberme Llegado Desde cuándo No más nada Mira no había venido A checar el correo Ya tenía ratito No tenía Ya Chicas que creen Ya me llegó el papel Que estaba esperando Ya me llegó Ahora sí Estoy feliz Porque me llegó ese papel Que tanto estaba esperando Tenía miedo Que se perdiera Pero gracias a Dios Ya llegó Así que este Así Me voy feliz Venía Y venía Y venía El correo Y nada Y nada Y nada Pero ya gracias a Dios Ahora sí ya me llegó Ok chicas Las veo en la tienda ¿Ok? Miren que bonitos Están muy Muy bonitos Miren Nada más Quiero una casa Quiero Miren los patitos Los patos Tienen una casa Aquí Qué padre Es padre Una zona Pruipada ¿Tú sabes? Miren Miren Es notices y y bien que hora de comenzar los de este líquido amarillo sobre en la tienda de dólar tuve es buenísimo para quitar la grasa buenísimo 100% y baratísimo un dólar también mire de estas buenas y más para los pies para las manos para la cara también miren y por un dólar y también está este para el baño y están estas también y todos se les montan aquí la tienda de la narva este de sandía las toallitas y este miren aquí se está para las ojeras la vitamina E me encuentro el aceite de coco miren un dólar está en crema también creo un crema miren chocolates estos de navidad miren miren muchas más de tengas miren 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 Qué bonitas todas a un dólar, las cajitas, miren las cajitas estas qué bonitas, pueden volver regalos, eso me gusta, miren los, vámonos, vámonos. Les enseño lo que compré en la tienda de la Dollar Tree, miren, todo lo que compramos, me traje sus platitos, miren, platitos de ahora para la Navidad, me gustaron mucho para estarlos usando durante este mes de Diciembre, ya había comprado pero se me terminaron, así que ahorita me traje otros dos paquetitos, de diferente, miren. Y también me traje todo esto, chicas, miren, porque les vamos a hacer un video con mis hijos y este y yo, probando estas bolsitas de, miren, estos son de vegetales, son papitas de vegetales, y luego estas son este, de orión, son de ajo o cebolla, o si es cebolla, así que este, miren, también traje este y luego trajimos también estos, miren, no sé qué sean la verdad, así que cuando hagamos el video, pues los vamos a abrir, los vamos a probar, a ver qué tal saben, y también trajimos estos, miren. Vamos a ver si están buenos, vamos a probar, miren, y todo esto lo agarramos ahí en la tienda de la Dollar Tree, ese también de vegetales, a mis chiquillos no les gustan los vegetales, así que vamos a ver qué cara ponen, miren, estos de frutitas, no sé la verdad ni qué, ni qué sean, nunca los había comprado, espérame un poquito, y este, y esas también, miren, esas se las saben que se las había mirado, que las come mucho esta, cómo se llama esta mujer, este, la Sandoval, cómo se llama, la que sale en la tele, la Sandoval, la venenosa, este, veo que prueban mucho estas papitas, y veo que se las come muy delicioso, así que la verdad no sé si estén buenas, así que las voy a probar, y las mire también ahí en la tienda de la Dollar Tree, así que vamos a ver qué tal, y pues sí, eso fue lo único que compré, chicas, me traje aquí una agüita también, y luego me traje esta soda, miren, esta es soda, pero es este, es como tipo, como agua mineral, así que yo ya no quiero tomar soda, chicas, ya quiero dejar la soda, pero no puedo, es un este, es una adicción que tengo por la soda, así que quiero probar esta, porque mire unos videos de una muchacha, que supuestamente le gustaba demasiado, demasiado la soda, y este, y prueba estas ahora, y no hacen tan mal como las sodas, pero dice que tenemos que checar, que diga aquí, miren, que diga que no, no contiene jugo, miren, las calorías, cero calorías, y que supuestamente está muy bueno, no sé, la verdad, a ver si me gusta, tiene calcio, 70 miligramos, 6%, 100, así que la verdad, no sé cómo sepa, pero la vamos a probar a esta Perrier, así que, luego pues aquí unas crayolas, que ocupan los niños para la escuela, y estos niños que agarraron algunas cositas, y pues me traje también este, un jabón de ahí de la Dollar Tree, no me gusta este jabón, porque siento que no jabona muy bien, pero para ya no pasar a otra tienda, dije, pues me voy a llevar de una vez, unos dos, y ya que vaya a la otra tienda, me traigo el que a mí me gusta, así que pues esto, este, fue lo que compramos chicas, y pues les digo, esto, vamos a hacer un video, este, y ese video lo van a tener mañana, lo vamos a grabar hoy, para mañana, este video de probando todo esto, a ver qué tal, qué cara ponen, porque les digo, no les gustan los vegetales, no les puedo dar los vegetales, porque no, no les gustan, y pues esas fueron las compras chicas, chicas, ya salimos de la tienda, y vinimos ahorita aquí a la escuela, que, a recoger los papeles, que se me habían olvidado, y ahorita se bajaron los niños por ellos, ellos quisieron ir, así que este, que ahorita estoy esperándolos, y pues de una vez pasamos aquí a los lunches, miren, nos dieron comida, aquí este, en la escuela, así que, de una vez pasamos, y dieron algo bien delicioso, miren, que te los enseño, miren, carne con chile, arroz, y elote, y una tortilla de harina, así que esos son los lunches que dieron aquí en la escuela, el día de hoy, huele bien rico, así que este, pues ahorita van a llegar los niños a comer, y pues, sí, les dieron un plato a cada uno, así que, pues pasamos aquí a la comida, y ahorita estamos esperando que salgan de allá, miren, pues sí, así les platicaba, chicas, uy, también dieron ensalada, miren, bolsitas de ensalada, ¿qué más viene a la bolsa? Ay, vendemos aquí todas bien llenas, me dieron cinco platos, amigas, es que lo que pasa es que también hay veces que dan, este, más, porque como mucha gente no viene por la comida, este, se les queda ahí, y pues me imagino que, no sé qué harán con ella, la tirarán, o se la llevarán las mismas, este, personas que cocinan, no lo sé, y pues entonces dan un poquito más, hasta como para los adultos también, por lo mismo de que, este, oh, miren, cereal también, cereal, la ensalada, chocomil, fruta, y dos manzanas, y un jugo, eso fue lo que dieron de comida, muy, muy bien, chicas, miren, este, esa es la comida que dieron, esto se las enseñó de nuevo, miren, pollo, elote y arroz, la voy a probar un poquito más, a ver, qué tal sabe, se ve, huele bien rico, hasta ahí me dieron un platito, está muy buena, es como carne de puerco, pero es carne de puerco, en salsa verde, no te gustó el arroz, no te gustó el arroz, está muy seco, está muy seco, y pues estas fueron las compras que hicimos ahí en la tienda de la Dollar Tree, y pues ya chicas, ya no, ya no vamos a hacer nada, ya este, pues yo creo que ya voy a cerrar este video, para seguirse los ahorita, y poder grabar este, esto de lo que vamos a probar, así que este, pues esto es todo chicas, en este vlog, muchísimas gracias por visitarme, y muchas gracias a todas las personitas nuevas que están llegando, muchas gracias a todas las personitas nuevas que están llegando, suscribiéndose a mi canal, y gracias por venir a ver este, todos los videos, muchísimas gracias a Yesenia, que es nueva también aquí en el canal, y Daniela también, muchísimas gracias, gracias, gracias por su apoyo, así que pues, bueno chicas, muchísimas gracias, nos vemos mañana en el siguiente vlog, bueno chicas hermosas y bellas, muchísimas gracias, y ahora sí, nos vemos mañana en el siguiente vlog, más, bye, hasta luego,